Luego de que el Ministerio Público imputara a 17 cooperativas por supuestamente manipular créditos millonarios, el cooperativismo de Pérez Celedón llama a la calma en un momento complicado para este sector. En medio de la tormenta en el Cantón siguen trabajando fuerte. Pero igual ustedes lo notan, llamamos a la calma porque no es todo el sector cooperativo el que está pasando por ese momento. Son algunas personas en algunas instituciones que por diferentes instituciones han sido denunciados y lógicamente que ellos tendrán que en su momento demostrar su inocencia o lo que ha sucedido. Nosotros como cooperativistas, y fuimos claros hoy en el tema nuestro, en Pérez Celedón el cooperativismo sigue. Nosotros hemos planteado que sí tenemos que verlo con buena lupa lo que ha sucedido. Para Henry Acuña lo que pasó con el cooperativismo en otras partes del país es duro para el sector, pero sirve también para mejorar algunos aspectos fiscalizadores. Sí nos duele, claro que sí nos duele como cooperativistas, y más una región como Pérez Celedón que tiene demasiados cooperativistas que sucedan estas cosas, pero en buena hora que se den, ¿para qué? Para tal vez mejorar, y yo creo que es mejorar la situación de marcha del cooperativismo. Se están golpeando dos instituciones muy fuertes en el cooperativismo, pero como yo siempre he dicho, esto es de personas, y las personas son de paso, y lo que haga una persona no debe afectar al resto del cooperativismo. Yo sé que mucha gente se va a aprovechar y tratar de debilitar al sector cooperativo, pero eso no nos va a echar a los cooperativistas reales. Los controles son de gran importancia para evitar que se dé alguna situación anómala. Los controles tienen que darse, y si no hay controles bien claros, pues tienen que denunciarse, y eso queda demostrado. Que no hubo un proceso claro, donde se aprobaron créditos, donde tal vez no se pidieron las condiciones completas, o todo, totalidad, o respaldos, yo creo que tienen razón. Ahí está claro. Yo no voy a tapar con ese dedo el sol. Fuimos golpeados, fuimos golpeados. Y entonces, ¿ahora qué nos queda? Es afrontar la situación como entes, digamos, el Infocop para nosotros es el ente superior. El Conocop es ente superior. Nunca está de más los cuidados dentro de un organismo de suma importancia para nuestra zona y para todo el territorio nacional. Siempre digo, cuidado a la hora de elegir personas, ¿verdad? Y siempre he dicho que en esos tipos de organizaciones y puestos deben de haber tiempos de permanencia. No pueden ser tiempos largos. Son tiempos de que dos periodos, tres periodos, y se tenga que ir a descansar. Para evitar ese tipo de cosas, porque alguna gente se apodera de puestos y se vuelven vitalicios. Y cuando se habla que tiene que haber un cambio en el cooperativismo de nuevas líderes, cuesta mucho. Y yo se lo vengo diciendo hace años, cuesta mucho. Y más si son puestos, y lo voy a decir así, es doloroso, pero si son puestos, son más pagados. Mucha gente trata de cuidarlos. Entonces, no me voy a ocultar, sí nos golpeó, no nos ha gustado. Ninguna cooperativa investigada está en la región sur del país.